Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, aquel que en la cruz su vida dio por mí. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Ese es mi Dios, grande es mi Dios, a Lázaro levantó. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Música Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Ese es mi Dios, aquel que creó los cielos y la tierra. Música Música